Amor de sin razón, hecha de sol la enamorada vida, de luna la nostalgia, de tibio resplandor, de luz y bruma, de voz enmudecida, un sonoro clamor desde la cuna. Amor a contraluz, de voces desmedida, pletórica de carne, de sangre enfebrecida, amor de esclavitud o libre cual locura, adverbio la razón de saciedad figura. Cordura intransigente, voraz, tenaz cordura, memoria intolerante que decrece sin más, fiel calentura hirviente, sensato el corazón entre la espesa bruma sembrado de simientes. Arropa el corazón a la locura volátil que en el éter se esfuma como la espesa espuma, esponsoja e inhábil, que arrebata y abruma, se viste y se desnuda, se espesa y se diluye. Siempre construye la vida en carne viva, sin viles ataduras, sin grilletes con nombre, libre y desnuda, a flor de piel la aurora, en el pecho fruncida de textura de sangre. Flor cautiva y presa en la oquedad oscura donde se acuna el hambre, versátil y traviesa, pasión que se desliza, meteoro que arrasa, tormenta que acuclilla de apariencia perversa. Amor de corazón y de amapolas llena la razón que le expresa, una leve pavesa que al viento reta, amor de sin razón y de nobleza.